¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina, cuando es un calor del día. Nueve, veintitrés minutos. Buenos días, Nayi, adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y, por supuesto, a este equipazo del sol de la mañana. Sí, pero no coja piedra para lo más gordito. Me llama la dilecta, prestigiosa directora de CDN y todos los medios multitarios. Sigue, sigue, sigue ya. Alvanel y familia me dice, Pedro, algunas cosas no son como se están contados. Yo estaba ahí. No, lo voy a dejar ahí. Pero si ella quiere hablar. Pero adelante. Yo quiero, antes de pasar al comentario que tenemos para el día de hoy, quiero felicitar en su día de cumpleaños a una persona muy especial, a uno de los dos grandes tesoros que Dios y la vida me ha regalado. A mi hijo más pequeño, que en el día de hoy cumple dieciocho años, a Salín Abel, Chaé de Núñez, para ti, mi amor, te amo, un beso y un fuerte abrazo. Pero es el amigo mío. ¿Tú saben allí? Así es. Es el más joven. Sí. Yo lo vi antes de ayer. Luego de felicitar a tu hijo y felicitarte a ti también y a su madre por la crianza que le han dado a esos muchachos y desearle larga vida, felicitar a un gran amigo, hermano de toda la vida, el actor Filip Rodríguez, que estuvo de cumpleaños ayer y yo no lo escribí, le felicité en persona, pero os vié a hacerlo personal. Un abrazo, Filip. Tú eres mi hermano también. Miren, señores, esta mañana, como todos los días, con mucha tranquilidad, con atención, con detenimiento, escuchaba el comentario de don Julio Martínez Pozo, sobre todo cuando se refería, don Julio, a la realización esta tarde de una rueda de prensa de importantes dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Entre esos dirigentes estarían don Carlos Amarante Barret, estaría José del Castillo Sabiñón, senador de la provincia de Barahona, estaría el ex candidato alcalde del Distrito Nacional, Domingo Contreras, Domingo Contreras, entre otras figuras de esa organización política. Sí, que Julio lo dio muy duro a esa gente. Yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a esperar que esos compañeros del PLD hagan sus planteamientos, puedan hacer sus pronunciamientos en esa rueda de prensa de esta tarde, y solamente quiero emplear este espacio que le dedico a esa actividad que ellos van a realizar, para de manera muy humilde recomendarles, recomendarles prudencia, mesura, comedimiento, consideración. Sí, 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 moderación con los pronunciamientos que van a hacer esta tarde. Amén. Y señalarles, señalarles, tres cosas que ellos lo deben saber más que yo, no deben perder de vista. Lo primero, Danilo Medina es el activo más importante que tiene el partido de la liberación dominicana. Primero, primero. Segundo, Danilo Medina no necesita al PLD. El PLD necesita a Danilo Medina en este momento. Para que estemos claros, ya Danilo fue presidente ocho años. Ya Danilo ha sido presidente del partido durante cuatro años. Es decir, una gran gestión. Pero bueno, no fue el que sacó, él no era candidato. Él no era candidato. Cuidado con eso, no confunda una cosa con la otra. Pero bueno, Danilo Medina, reitero, en este momento no necesita al PLD. El PLD necesita de Danilo, de su acompañamiento, de su experiencia política para salir del trance en el que se encuentra. Y tercero, Danilo Medina es el líder indiscutible del partido de la liberación dominicana. Que no le quepa la menor duda a nadie. Por eso, por eso, no quiero adelantarme a hacer juicios de valor de lo que podrían decir esos importantes compañeros del partido de la liberación dominicana. Dos de ellos, miembros del comité político y uno que era miembro del comité político, pero que recientemente renunció, que fue José del Castillo, que dejó la posición. Pero por eso no voy a entrar en elucubraciones, ni empezar a opinar, ni a decir de esto y de lo otro. Voy a esperar de manera paciente, tranquila, que se produzca esa rueda de prensa que ha sido anunciada para la tarde de hoy. Por otro lado, señores, quiero que Joan coloque el video una vez más. Yo quiero que lo coloque una vez más. Tiene 42 segundos el video. Ya lo hemos visto, pero yo quiero ponerlo porque quiero decir algunas breves cosas sobre el mismo. Adelante, Joan, por favor. Sigue siendo un delito. Es criminal. Ahora, si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condomo que me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella. ¿Y si ella no quiere? Aunque ella no quiere, mi mujer. Pero no quiere. Es que es el problema, es que la mujer no es de nadie. Pero no tiene que llevarlo al código. Pero si ella no quiere. Es que la mujer no es propiedad de nadie, diputado. Ahí es que está la distinta concepción. Por favor, mire, no diluyan esta discusión que hasta este momento es muy fructífera. No, porque este tipo de posiciones son las que permiten que la gente después venda confusiones. Si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla, eso no tiene que ir al código. Aunque ella no quiera. Ni siquiera al código civil. No, porque para qué se casó conmigo y para qué se encuera conmigo. No, porque para qué se encuera conmigo y para qué se encuera conmigo. Muy recientemente aquí en el programa El Sol de la Mañana, también reaccionaba de una forma inusual ante ciertas preguntas o ciertas críticas que se le hacía desde el panel. Y se notaba en algunos momentos hasta violento, un poquito perturbado. No sé, por eso no me sorprende que este señor haya salido con esa barrabasada en ese en ese programa de televisión donde las damas le decían, pero las mujeres no tienen dueño. Y él decía y para y para qué se casó conmigo y para qué se encuera conmigo. O sea que una mujer, desde el punto de vista de este troglodita, no tiene derecho a decirle a su esposo, amor, esta noche no me siento bien, no estoy, no me siento dispuesta a sostener relaciones sexuales por X o Y razón. Aunque no es así que dicen, no, joven. No es así. Pero esa es la dinámica diaria de la pareja. Esa es la dinámica diaria de la pareja. Pero además, amor, no tengo deseos, no quiero ahora, me duele la cabeza, me está por llegar la menstruación, quiero estar tranquila, lo que sea, de la forma que sea. Él ni nadie tiene derecho a obligar a una mujer a tener relaciones sexuales si no quiere. Y tampoco tiene derecho, como dice él, no, yo me quito el condón, el embarazo, porque, pero ven acá, hombre, hombre del diablo, porque de Dios no puede ser. Dijo Eury. De Dios no puede ser. Eury dijo que sí. No, él es compañero de la fe de Eury. Él es compañero de la fe de Eury. Y no puede ser. Yo, de verdad, que siento pena por la mujer que pueda estar casada con ese individuo. O por la mujer que pueda tener algún tipo de relación sentimental con ese señor, con el diputado Eugenio Sedeño. ¿Cómo se enamorará? Porque yo me imagino. ¿Cómo se enamorará de ese individuo, eh? Yo, no, 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 yo me imagino. Yo muero con un piropo. No, yo te puedo decir los piropos que él usa, seguro. Yo muero con un piropo. Yo te lo voy a decir aquí porque yo le voy a caer en eso. Ay, ay, ay. Ahora, yo me imagino, yo me imagino el calvario que tiene que estar pasando esa señora. Si es que tiene alguien, eh, que tenga una relación con él. Porque les voy a decir lo siguiente y con esto quiero concluir. De manera categórica y yo lo creo, lo pienso, que es así. El hombre que piense de la misma manera que piensa el diputado Eugenio Sedeño de las mujeres y de lo que puede hacer con ellas es un violador en potencia. Diablo. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!